Hola, hola mis niños. Bienvenidos a la secuencia 8 y 9 del segundo periodo. Estamos a punto de finalizar esta gran aventura del segundo periodo, pues ya nos quedaría faltando una semana. Así que es muy importante que estés atento a todos tus compromisos. Antes de iniciar, vamos a recortar la frase de inglés de la semana 8, que dice Can you help me please? Que significa, ¿me puedes ayudar por favor? Muy bien, espero que la pongas en práctica. Antes de seguir con nuestra clase, hoy es un día de recordar. Y aquí atrás encontramos nuevamente a recortar que el inicio, el nudo y el desenlace hacen parte de un texto narrativo. Que el inicio cuenta sobre los personajes, el nudo, un problema o algo divertido y en el desenlace, éste se soluciona. Muy bien. Como hoy es un día de recordar, ¿qué te parece si también recordamos algunos elementos de la narración? Como puedes saber, durante todo este periodo, hemos trabajado muy, muy fuerte lo de la narración. Y como ya estamos a punto de culminar, no quiero que se te pase ningún detalle. Así que, en lo primero, encontramos a los personajes, que son los seres que realizan las acciones dentro de la narración, ¿verdad? Aquí encontramos a una mujer bailando, cosiendo, cantando, pero también encontramos otro tipo de personajes como Caperucita Roja, el lobo, entre otros, ¿verdad? En diferentes textos. Lo segundo que te quiero recordar de la narración es el tiempo, ¿verdad? En el que suceden los hechos. Hace mucho tiempo, ayer, mañana, pasado mañana, o también puede ser de día, de tarde o de noche. Hay muchos textos que comienzan con esta frase. Érase una vez. Eso hace referencia al tiempo que fue pasado. Muy bien. Y el tercer elemento es el espacio. Muy bien. El espacio que es donde ocurren todos los hechos de una narración. Y excelente, niños. Sé que no se les va a olvidar ningún detalle de la narración y que al ver estos elementos, enseguida van a identificar que se trata de un texto narrativo. ¿Qué te parece si continuamos con nuestra clase? Bueno, mis niños de cuarto, muy bien. Bien. Pues ahora, vamos, sí, después de recordar las generalidades de los textos narrativos, vamos a entrar un poco en materia. Hoy vamos a hablar de los textos, de las clases de los textos narrativos. Pero antes te voy a enseñar algo. Hay dos grandes tipos generales de textos literarios. Los textos literarios narrativos como el cuento, la novela, la leyenda, el mito y la fábula. Estos cuentos se destacan principalmente porque sus narraciones son producto en su mayoría de la imaginación del autor. Es decir, no son hechos reales o mezclan de los dos, hechos reales y hechos imaginarios. Se llaman textos literarios narrativos. Ahora, vamos a los textos narrativos que no son literarios. Los textos narrativos que no son literarios, teacher, ¿cómo así? Pues mira este detalle que te voy a dar para que los puedas identificar. Los textos narrativos no literarios son aquellos en los que no se incluye para nada la imaginación. Simplemente cuentan hechos reales. Entre esos tenemos la noticia, que son aquellas narraciones que cuentan hechos que le han sucedido a una persona, ¿verdad? Y la segunda es la biografía o autobiografía, que como ya sabes, narran la vida de una persona o la cuentan. Entonces, repasemos nuevamente dos tipos de textos narrativos, los literarios y los no literarios. Los literarios son los que cuentan hechos imaginarios y los no literarios son los que cuentan hechos solamente reales. Ahora, ¿qué te parece si vemos tres tipos de textos narrativos literarios? Es decir, aquellos que son productos de la imaginación mezclados con un poco de realidad. Bueno, mis niños, vamos a trabajar tres tipos de cuentos narrativos literarios. El cuento de hadas, el mito y la leyenda. ¿Qué te parece si iniciamos enseguida con el cuento de hadas? Presta mucha atención, pues yo sé que eres muy inteligente y captas todas las ideas. El cuento de hadas, bueno, primero hay que iniciar hablando que hay diferentes tipos de cuentos. Cuentos un poco comunes, cuentos fantásticos, cuentos de hadas. En este caso, vamos a trabajar el cuento fantástico. La característica principal de un cuento fantástico es que ocurre principalmente a personas comunes y corrientes. Y que es un día muy tranquilo, ocurre un día muy tranquilo o un día muy calmado. Pero de repente ocurre un hecho extraordinario que cambia el rumbo de la narración. ¿Cómo así? Pues bueno, imagínense que ustedes van caminando por un bosque y de repente se encuentran a un hada madrina que les va a conceder tres deseos. Eso es un cuento fantástico. Le ocurre a una persona normal y de repente le pasa algo extraordinario. Generalmente se usa mucho la magia, ¿verdad? Las varitas mágicas y los seres que son sobrenaturales, como las brujas, las hadas, los duendes, ¿verdad? Las lámparas que frotan y son mágicas. Muy bien, en este caso los personajes, como ya te decía, pueden ser nuevamente las brujas, las hadas, ¿verdad? Duendes, enanos, princesas, dragones, ¿cierto? Que ocurren en hechos muy fantásticos y sé que de pronto lo has visto mucho en películas o en algunos libros que has leído. Los lugares generalmente son bosques, palacios, castillos, casas embrujadas o castillos que han dejado solos, ¿cierto? Y ocurre el tiempo, puede que, en el tiempo puede que viajen al futuro o al pasado dentro de la narración. Entonces, mira qué fácil es identificar un cuento fantástico con estos elementos que acabamos de ver. Entonces, no olvides que repasemos que el cuento fantástico es aquel que le ocurre a una persona en un día normal, pero que en medio del transcurso de lo normal pasa algo extraordinario y aparece un ser sobrenatural usando su magia para cumplir un deseo. Ahora sí, mis amores, vamos a la segunda parte de esta clase. Espero que la estén disfrutando muchísimo. Bueno, mis amores, para esta segunda parte vamos a hablar sobre los mitos y las leyendas. Pero antes quiero recordarte esto. Y bien, mis gigantes niños, mis legionarios, la frase de inglés de la semana 9 es May I go, que significa ¿puedo salir? Muy bien, espero que pongas muy en práctica la frase de inglés de la semana, para que cuando se acabe la cuarentena podamos viajar allá a Estados Unidos, ¿verdad? Y conocer muchos lugares súper espectaculares. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el mito. El mito se inventó hace también muchísimos años cuando las personas no tenían el conocimiento para responder sobre el origen de todo lo que los rodeaba. Entonces, los seres humanos primitivos empezaron a inventar lo que hoy conocemos como los mitos. El propósito principal de los mitos era responder preguntas sobre la creación del mundo o de dónde venía el agua, de dónde aparecía el sol o por qué se ocultaba. Las personas no tenían respuestas a esas preguntas. Entonces, inventaron los mitos para poder responderlas. Por eso, vemos que generalmente en los mitos encontramos personajes bastante fantasiosos, como el dios del agua, el dios del sol, el dios del aire, el dios de la luna, ¿verdad? Y de esta manera, ellos explicaban el origen de todo lo que les rodeaba. Debes saber que los mitos, como se inventaron hace tanto tiempo, los padres, para que sus hijos tuvieran explicación sobre el universo, sobre la creación de las personas o la creación de todo lo que les rodeaba, contaban estas historias a sus hijos, es decir, que se transmitían de generación en generación. Y estos mitos aún son muy típicos de encontrar, sobre todo en regiones muy apartadas, en pueblos o en veredas, pues todavía hay personas que creen en ciertos orígenes de algunas cosas que provienen de otra naturaleza, debido a lo que le contaban sus antepasados. Muy bien, ahora pasemos a la leyenda. Bueno, mis amores, las leyendas, al igual que los cuentos de hadas y los mitos, también hacen parte de la tradición oral. Pero, estos, las leyendas, tienen un componente muy específico o que los hace diferentes. Y es que los relatos de los que hablan son de lugares, han ocurrido en lugares que son muy conocidos para nosotros. Además, incluye personas del común y seres sobrenaturales, lo que permite que uno crea bastante en ellas. Generalmente, las leyendas cuentan historias de personas que vivían en los pueblos y que les pasó un acontecimiento muy extraordinario, lo que permite que pongamos en duda si es verdad o es mentira. Tenemos un ejemplo, y es el hombre caimán, ¿se acuerdan? Que pasó en un pueblo que se llama Plato Magdalena y que resulta que ese hombre se metió a un río a bañarse, ¿verdad? Se metió al río a bañarse. Y que cuando salió del río, le pasó algo tan extraordinario que salió convertido mitad hombre y mitad caimán y que era visto por las personas del pueblo. Y muchos lo comentaban. Así es que hoy en día, allí en ese pueblo, hay una estatua en honor a esa leyenda. Entonces, podemos concluir que las leyendas son una mezcla de hechos reales y de hechos imaginarios que incluyen personas del común, lo que hace que las personas que lo escuchan puedan creer lo que se está diciendo o lo que se está narrando. Bueno, mis niños, espero que hayan disfrutado muchísimo esta clase de los cuentos fantásticos, los mitos y las leyendas. Para finalizar, vamos a reforzar todo lo visto haciendo el reto. Y es realizar las páginas de las 66 a las 73 de tu libro de contenido. Y luego, debes dirigirte a Educa a realizar unos cuises y el medio. Espero que tengas muy buena suerte y que sigas disfrutando de esta clase tan espectacular. ¡Adiós!